Financiar la formación de 5.000 jóvenes en tecnología para combatir el desempleo es una de las propuestas de Dilian Francisca Toro y los habitantes de Palmira celebran esas ideas que beneficiarán a los vallecaucaños. Estoy de acuerdo con la propuesta de la doctora Dilian, ya que esto va en pro de nosotros los jóvenes para que no haya desempleo en nuestra generación y también, asimismo, en pro del departamento para que no tengan que contratar a gente de otros departamentos o ciudades. Me parece una parte importante ya que pues a nivel, por tanto desempleo que hay, ¿cierto? Y por falta de oportunidades de preparación, vemos desde niños ya en delincuencia. Los jóvenes en Palmira ven esta propuesta como una oportunidad para generar empleo, educación y desarrollo en el departamento. Me parece excelente porque está brindando a la oportunidad de estudiar y trabajar en los departamentos y no tener necesidad de desplazarse a otros lugares. Laura Reyes cree plenamente en esta propuesta, pues a ella, como más jóvenes del valle, les dará la posibilidad de estudiar e ingresar al mundo laboral. La propuesta de Dilian me parece bien porque pues en estos momentos no tengo una oportunidad de estudiar, una carrera y pues eso me favorece a mí.